Música Música Gracias por aceptar Es un dirigente ejemplar Bueno, que me dicen que perfecto No, 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 perdón Sí, ahora cuando venía de año Ayer se decía a mi mujer, digo, esto de la luz Un sal Un poquito de todo Un saludo Un saludo Las palmas de Gran Canaria Segovia And Zaragoza Excuse me A ver, más alegría, que estás muy serio Estamos en mayo, pero hablamos de unos juegos de invierno Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Y el clima ha querido estar a la derecha Salud Hay que equilibrarlos de allá para acá, ¿no? Hay que equilibrarlos de allá, 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 ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Cómo va a darme delgado una abogada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡icycleo! No sé por qué se pone usted en medio, se pone en medio para que se le vea más que a nadie. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.